¡Muy buenas a todos! Soy Karathras y sed bienvenidos al primer vídeo de esta nueva sección de LOL Weapon, donde me dedicaré a contar los datos más secretos, curiosos y oscuros de algunos de tus mangas y animes favoritos. Antes de comenzar con el vídeo, ¿por qué esta nueva sección? La verdad es que llevaba un tiempo pensando que necesitaba algo nuevo en mi canal principal, Karathras Zone va a su ritmo y ando bastante contento con la recepción de mis vídeos en Karathras Fantasy VIII, aunque a veces pienso que debería editarlos algo menos, pues en un principio iba a ser un canal de relax y se ha convertido en unas cuantas horas de trabajo diario extra, pero bueno. Aunque no lo parezca, YouTube es un mundo muy duro donde has de estar siempre actualizando, sorprendiendo y atrayendo a más público. Actualmente la información está superando al humor, en conjunto ahora la gente busca más saber que buscar un vídeo que le saque una carcajada, por lo tanto me decanté por esta nueva sección. La verdad es que cuando uno investiga y lee tanto sobre los animes o mangas con los que trabaja, acaba enterándose de muchas cosas y estoy seguro de que, aun siendo conocido por muchos, otro gran sector del público desconocerá estos datos. Por lo que terminada la explicación de esta nueva cadena de vídeos, ¡comenzamos! Un corazón mecánico Hiroya Oku, el mangaka creador de Gantz, ha creado otros cuantos mangas, pero es indiscutiblemente gracias a Gantz que éste dio el salto a la fama. Y con algunos de sus comentarios comprendemos un poco más por qué Gantz es como es. Hiroya Oku es un fanático del cine de acción de Hollywood, cuantos más disparos y sangre, mejor para él. Además, dijo abiertamente lo mucho que adora a las chicas de Normes o Pais. Con estos conocimientos podemos saber por qué Gantz es una serie tan explícita, y por qué el 90% de sus protagonistas femeninas tienen esa enorme delantera. Pero no termina aquí. Hiroya Oku alardea, además, sobre que él fue el inventor de la trayectoria trazada por los pezones. Y bromea sobre esto en varios volúmenes de su manga de Gantz, aunque los utilizó por primera vez en su obra Gen. Y acto seguido, todo creador de hentai, doujinsis y demás comenzaron a copiar su idea. El extraño idioma utilizado por Gantz, creado con caracteres alfanuméricos y que con un poco de esfuerzo sería fácilmente interpretado por tu cerebro, es un lenguaje existente en realidad. Se le denomina escritura LEED, y obviamente nació gracias al crecimiento de Internet. suele ser exclusivamente usado en grupos informáticos, jugadores online, etcétera, etcétera, y su significado vendría siendo escritura de élites, esa utilizada por la élite y desconocida para los noobs. Aunque en opinión personal esto es algo antiguo ya, y en la actualidad, y dado el control que tiene casi todo el mundo ahora en Internet, está prácticamente en desuso. Los trajes de Gantz son sin lugar a dudas el equipo más importante que Gantz, concede a sus Gantzers para la batalla. Y aunque parece que sirven para todo y que simplemente revientan cuando su límite de poder es forzado, la verdad es que todo tiene su explicación. Existen tres tipos de modo para utilizar el traje de Gantz. Modo defensa, el traje se centra en la defensa y la prevención de daños, restringe mucho los movimientos pero es capaz de aguantar mucho más daño de lo normal. Modo ataque, es cuando vemos a los trajes inflando los músculos de los usuarios, velocidad y fuerza es ofrecida a costa de una mayor vulnerabilidad. Modo invisible, este es el menos utilizado, aunque lo hemos visto varias veces en el anime y en el manga. Es el modo que más energía consume y recibir daños con el activo puede ser fatal. Aunque claro, todo esto no nos explica cómo funciona este traje Gantz. Formado por nano fibras y alimentado por la circulación de un líquido azul brillante, este traje inserta sus fibras en la piel del usuario, afectando a sus músculos y nervios, dándoles así sus condiciones sobrehumanas. Motivo por lo que sienten un cosquilleo en las primeras veces que lo utilizan. Aunque con todo esto el traje no es 100% efectivo, varias armas anulan las habilidades del traje, así como los ácidos corrosivos, los láseres o las armas en extremo afiladas. El universo ficcional de Gantz ha sido utilizado en varias ocasiones para otros trabajos del mismo autor. Véase otras historias que han ocurrido en el mismo mundo devastado de Gantz. La primera de estas es Gen, el primer manga de Hiroya Oku, curiosamente un manga de temática homosexual dividido en dos sagas, una con temática yaoi y la otra yuri. El otro manga basado en el universo de Gantz es Meteru no Kimochi, que cuenta la historia de un adulto hikikomori encerrado durante más de 15 años que por azares del destino pierde a su padre y se enamora de su madrastra. Al más puro estilo One Piece y otros tantos mangas que utilizan esta técnica, muchos de los personajes del universo Gantz están basados en personas famosas reales. Muchos de ellos son desconocidos para todos aquellos que no vean la televisión japonesa, pero los más destacables serían Sakura Wakasei, la chica que se lleva la virginidad de Kurono, con su obvia inspiración en Lara Croft, Chiaki, compañera de Hikawa y miembro de los vampiros Kazakanz, y su parecido a Gogo de Kill Bill, Sadayo Suzumura y su hermana Sadako, la niña de The Ring. Después, la mayoría de los personajes aparecidos en la misión del templo budista están basados en celebridades japonesas o de otros mangas, y estoy seguro de que si uno se fija puede encontrar muchos más a lo largo de toda la serie. El equipo de Osaka en Gantz es el equipo más emblemático de Gantzers de la serie, por supuesto después del equipo de los protagonistas. Su misión, la misión del Nuraligión, es la más violenta de todas las de la saga, y todos ellos nos asombran por su profesionalidad y también por su locura. Pero después de esta misión, poco más sabemos sobre ellos, y mucho menos sobre su pasado. Por ejemplo, Anzu Yamakashi, la chica que demuestra interés en Kato, trabajaba como mangaka de Echi, además de conocer las profesiones de muchos otros. Kuwabara, el fanático del sexo, famoso por herir a un alien de una eyaculación, es realmente un profesor de inglés de primaria. Nobou y Gerogé, los otros dos poderosos del equipo Gantz de Osaka, son camareros en una cadena de comida rápida. Mientras que Oka Hachirou, el más poderoso del equipo y el Gantzer conocido que más puntos ha reunido, era empleado en un banco. Gantz es un chapucero, y has de saber que nada de lo que haga estará perfecto. Con 100 puntos Gantz te concede un lavado de memoria, y la vuelta a tu vida normal. Pero la verdad es que vuelves a una vida donde todo a tu alrededor no ha cambiado, e incluso donde los recuerdos borrosos afloran rápidamente. Simplemente te borra la memoria y te suelta en un mundo donde todo te recuerda a Gantz. Con 100 puntos Gantz te concede un super arma, pero la gracia de esto es que a Gantz le gustan los coleccionables. Con 100 puntos la famosa pistola gravitatoria te es entregada, sí. Pero después, si quieres llegar al robot gigante que vimos en posición de Oka Hachirou, debes gastar 100 puntos en un brazo, 100 puntos en otro, 100 puntos para cada una de las piernas, 100 puntos en el torso, 100 puntos en la cabeza, para poder tener finalmente un robot funcional. Por no hablar de las resurrecciones, no hay chapuza peor en Gantz que las resurrecciones. Terminada la misión del Nuraligión, Masaru Kato y el chico llorón con gafas del equipo Osaka hacen la promesa de resucitar a Anzu Yamasaki. Después de esto no volvemos a saber nada del equipo Osaka, aunque más adelante vemos que consiguió cumplir su promesa, pues Anzu Yamasaki vuelve a encontrarse con Kato. En esta parte no mostrada de la historia, todos los supervivientes del equipo Osaka abandonan Gantz, a excepción del chico con gafas. Tiempo después este es llevado a la misión en Italia, donde con su rife francotirador consigue alcanzar los 100 puntos y sobrevivir a la misión. Gracias a esto pudo resucitar a Anzu Yamasaki, y cumplir así su promesa hacia Kato. Todos están muertos. En Gantz no existe la resurrección, el Kei Kurohno que conocemos desde el primer capítulo está muerto, así como Kato y cualquier persona dentro de Gantz. Todos los protagonistas que vemos durante toda la serie no son otra cosa que clones. Otra persona, con los mismos pensamientos y recuerdos, exceptuando la muerte, datos perdidos e imposibles de añadir al nuevo ser humano. Visto así, todo pierde un poco de su magia, pero es por esto que se pueden explicar sucesos como las dos Kei Kishimoto's, Chapuza en la que Gantz copió a una humana al borde de la muerte cuando ésta finalmente no murió, y como no, los dos Kurohno, demostrando ser ambos exactamente iguales y deseando el mismo final feliz. Y número final, ¿qué es Gantz? Por desgracia el vídeo terminó y no puedo responderos a eso. Nah, es mentira, es mentira. Como todos los que hayan terminado el manga sabrán que el final de Gantz dejó muchos temas abiertos, más de los que nos gustaría la mayoría. Me encantaría hacer un vídeo teoría-explicación sobre Gantz, aunque esto será más adelante, cuando me haya releído la serie y en Calathras Zone. Y hasta aquí este 10 cosas que no sabías sobre Gantz. No tengo pensado poner un límite, si para alguna serie puedo montar un 20 cosas que no sabía serán 20 si es necesario. Con Gantz podía haber sacado más, pero he querido quitar las cosas obvias, y centrarme más en explicar bien los curiosos puntos de los que he hablado. Espero que si conoces Gantz y te gustó, haya conseguido contarte algo que no supieras, y que si no la conoces, te haya dado ganas de correr a leerla. Por otro lado, no sé cuál será el siguiente de estos vídeos que saque, por lo que si tienes alguna proposición, no dudes en ponérmelo en los comentarios. Y sí, no hace falta que lo pongáis, un Cosas que no sabías de Evangelion está claro que saldrá. Si el vídeo te gustó, por favor recuerda dejar tu like, es solo pulsar un botón, pero para mí es una gran ayuda a la hora de colocar mis vídeos en YouTube, y conseguir así que lleguen a más personas. Me despido ya, esperando que os haya gustado esta nueva sección. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!